En el corregimiento de Irra, en Quinchía, fue capturada una mujer con 147 gramos de marihuana. En el corregimiento Santa Ana, de Guática, fue recuperado un zorro silvestre que se encontraba enredado en un alambrado. Gracias a la llamada de la comunidad, vio oportuna reacción de la policía. Capturado en Belén de Umbría, un hombre de 63 años de edad, señalado de actos sexuales abusivos, con una menor de 11 años, sobrina de su pareja sentimental. El presidente Duque anunció que productos como el azúcar, café, sal y chocolate no se les incrementará el IVA con la reforma tributaria. Por otro lado, fueron capturados dos de los presuntos autores de la masacre en Circasia, Quindío. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. Desde este miércoles 7 de abril, la S. Salud Pereira inició con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la capital rizaraldense. En Marsella se mantiene el toque de queda desde las 12 de la noche y las 5 de la mañana y la restricción en comercios del 70% de aforo. En la avenida Circunvalar de Pereira fue cerrada la sede en construcción de un supermercado de uno por no contar con los permisos requeridos.